¿Qué es la FENALCO? Gracias por darnos esta oportunidad. Con este evento regional, que es el primero en su género que se organiza FENALCO en la ciudad de Pasto, pretendemos reunir los comerciantes con las autoridades eclesiásticas, civiles, militares, para poder disfrutar de un momento de integración, un momento de capacitación y también la parte social. Porque el evento tiene tres géneros, tres enfoques, con el fin de proporcionarle la capacitación al empresario, al comerciante, para que pueda enfrentarse en los actuales momentos y podamos salir adelante y mostrar que desde Nariño podemos hacer cosas muy buenas hacia todo el resto del país. Doctora, concretamente se habla de diferentes alternativas, un objetivo común son todos los comerciantes de Nariño los que van a estar presentes acá. ¿Cuáles serían esas alternativas, nuevas estrategias para fortalecer el comercio aquí en esta región? Sí, lo más importante es fortalecer el comercio en la región. Las diferentes alternativas son porque tenemos nosotros una muestra comercial en que empresarios y emprendedores de esta región llevan para dar a conocer las ventajas, la innovación, la actualización, de todo lo que se puede proporcionar al empresario y al comerciante para que pueda hacer su venta, su compra ante la comunidad. Y también generar empleos porque se debe tener en cuenta que el comercio es el que más proporciona empleo en la ciudad de Pasto y en el departamento de Nariño, ya que carecemos de industria, pero el comercio es el que más hace frente ante la actualidad con el empleo. Doctora, muchísimas gracias por esas estrategias para fortalecer, para poder vender adecuadamente un producto y ofrecerlo también de la manera más adecuada con calidad. Eso es lo que se pretende en este encuentro regional de comerciantes. Nosotros estaremos pendientes, haremos el seguimiento adecuado de esta noticia importante aquí en esta región del país.